Los enfermos con cáncer se quedan sin tratamiento de radioterapia y brachioterapia. Ante esta situación, los pacientes empeoran cada día. Los enfermos se quedaron sin tratamientos de radioterapia y brachioterapia por la falta de renovación del convenio entre el gobierno y los oncológicos privados. Los pacientes no están siendo atendidos y el cáncer está avanzando. Tenemos pacientes realmente críticos. Hay familias que están llorando en sus casas. Hay muchos pacientes que ya están para cuidados paliativos. Cinco que están sumamente críticos, 15 que están a la espera, pero hay muchos pacientes nuevos también que van a necesitar de este servicio. La dirigente señala que por la espera de los tratamientos, la salud de muchos pacientes está empeorando, como es el caso de la señora Sonia Merma, de 67 años. Ella peregrina desde mayo por conseguir un cupo para este tratamiento. Tiene cáncer debajo de la lengua, enfermedad que actualmente le provoca sangrados. Quisiéramos que vayan ellos al hospital y vean cómo están sufriendo los pacientes, en qué situación están. Yo tengo acá fotos, pero desgarradoras de los pacientes. Según Calle, lo peor es que el convenio entre el gobierno y los centros oncológicos se terminó y hasta ahora no se gestionó su renovación.